Es el Busby en el mic Jospec en la instrumental BUSB, Busby vengo a presentarme Brian es mi nombre, como quieran Pueden llamarme, me enreden el canto No en las malas mañas, callejero Desde morro, no me rajo a nada Unos dirán que soy un falso Por no juntarme en las esquinas Digan lo que quieran, sus críticas nos motivan Se creen muy malitos Por fumar de la maría Mis homies están malditos, no respete el policía Por todo México Que me quila son las dos bocinas Que risarán tus rimas Te doy un consejo Algo quieres lograr Pon a prueba tu actitud Te tendrás que disciplinar Cuídense afuera Que en su casa lo esperan Disfrute la vida Porque es pasajera Hago rico a otro Para pagar mis deudas Atado al trabajo El dinero es la cadena Se sorprenden Cuando rapeo Escucho un beat Y aunque no se le freestaleo Trabaja en silencio Como propietario Dijo y que tu éxito haga ruido Mejor calladito mijo No hable de más Cuide sus palabras Cuidado a quien la mano das Y también con quien hablas No abandones tus sueños Ni los cambies por faldas Soy mi propio enemigo Solo yo corto mis alas No critique Si de mi nada sabe Tampoco hable Claro que la he cagado Y mi actitud es detestable Escribo sin ponerle a la rola nombre Compré del cable Saqué para comer Conozco el hambre Bang, bang Perros ladran Los vecinos se alarman Otro muertito más Autoridad no hace nada Bang, bang Te disparan Mueres por una bala Puede ser perdida Porque tocaba pagarla De mis carencias Pronto llegarán Ganancias no importan Reproducción es lo que cuenta Es la constancia Me juzgan por la apariencia A la verga su ignorancia Sus opiniones para mi No son de importancia Que al psicólogo vaya Que pusiera la fi Acaso no haré Seguiré la vagancia Abusando De esa sustancia Sufro de ansiedad Por excesos de sustancias Calmado por la droga Controlado por las ansias Desde que vomites sangre Siento tan cerca la muerte En el hígado y malestar Esta tristeza sea permanente Si quiere Te lleva Ella llega de repente Puede que me mate Lleno un día ya no despierde El presente lo disfruto El mañana no preocupa Trabajando de obrero Es por la prepa trunca De lo que me suceda Más lo bueno es mi culpa Sé que haré historia Como Piqui y Tupac Jajajaja Jamen Cerquilas Inega Records Juan Althussito Rion Aaah ¡Gracias!